Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Kratos está aquí de vuelta para daros una nueva opinión. En este caso vamos a hablar de Hyrule Warriors Age of Calamity, un videojuego que me he pasado y quiero hablar largo y tendido de él. Bien, imagino que muchos de vosotros tendréis una opinión, otros tendrán otra opinión. Quiero dejar claro antes de empezar el vídeo que esto es mi opinión. No tiene por qué ser verdad, mentira, ni tiene que influir a nadie, pero simplemente es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso de Hyrule Warriors Age of Calamity. Y de ahí el título y de ahí este vídeo. He tardado mucho en pasarme Hyrule Warriors Age of Calamity y he tardado mucho en traer este vídeo que muchos de vosotros me pedíais sin cesar. Pero aquí lo tenéis, por fin ha llegado el día y por fin estoy aquí hablando. ¿Por dónde empezamos? Hyrule Warriors Age of Calamity es un musou, pero es canon en la saga Zelda ya que nos relata los acontecimientos 100 años antes de Breath of the Wild. Es un juego canon en la saga, es un juego que yo le tenía muchas ganas y cuando empecé a jugarlo el juego me gustó. Antes de empezar y decir todo, voy a decir que no voy a decir ningún spoiler, ¿vale? Por si hay alguien que no se lo ha pasado, respetando a esa gente no va a haber cero spoilers. Cero spoilers, chicos. Ahora sí que sí, vamos a darle caña. Bien, es un juego que yo esperaba con muchas ganas. Hyrule Warriors Age of Calamity es un juego que yo esperaba con muchas ganas. Ya podéis ver las video-raciones y tal. Y es un juego que me empezó gustando. Me empezó gustando. Ya vimos, bueno, vamos a contar al principio, vemos que el bebé guardián viaja en el tiempo y que por lo tanto puede cambiar los acontecimientos de Breath of the Wild, ¿vale? Es un juego, que os lo voy a decir, me ha dejado, bueno, que se supone que es un juego que sale para aclarar dudas que teníamos 100 años antes de los acontecimientos de Breath of the Wild. ¿Qué ocurrió en esos 100 años? Y te deja más dudas de las que te aclara, ¿no? Podríamos definirlo así. Te deja muchas dudas. En lo general, es un juego que, como ya he dicho, me empezó gustando. Me empezó gustando. Creo que es una... Para ser el museo más vendido de toda la historia, hombre, es el museo más vendido de toda la historia. Cierto es, pero porque es la precuela de uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Vale. Vale, si es que me vais a matar. O a lo mejor no, o a lo mejor me alabáis. Vamos a coger ahí de... Vamos a ver. Si bien es cierto que se adapta, se adapta a Breath of the Wild. ¿Vale? Se adapta a lo que es Breath of the Wild. Tiene esa esencia de Breath of the Wild. Es un museo, ¿vale? Es un museo, pero tú sientes que estás en el mundo y que estás en Breath of the Wild. Eso está muy bien adaptado. Está muy bien hecho. En cuanto al rotor gráfico, es el de Breath of the Wild y rinde muy bien. El único pero que se le puede poner es que la cámara a veces se ponía así en una vista que no conseguías ver bien. Pero por todo lo demás, está muy bien. La historia está muy bien redactada. Pero creo que se les va un poco la olla. Creo que se les ha ido un poco ya la olla. Tengo que decirlo, se les ha ido un poco. Se les ha ido un poco. Se les está yendo de las manos. Se les está yendo completamente de las manos. A mí me hubiera gustado más que hubieran hecho un juego para aclarar los acontecimientos ocurridos antes de Breath of the Wild y no para generarnos más dudas. Eso es para empezar. Eso es para empezar. ¿Habrá más Hyrule Warriors? Tenerlo claro. Tenerlo clarísimo. Y más después de las ventas de este. Habrá más Hyrule Warriors. Bien, las misiones son variadas, pero muchas son repetitivas. Es normal, es un Muzhou. Al que no le gusten los juegos de Muzhou, pues lógicamente por muy fan de la saga Zelda que sea, no le va a gustar Hyrule Warriors, Age of Calamity. Yo quiero llegar un poco a eso, que yo no soy muy fan de los Muzhou, pero bueno, yo sabía un poquito a lo que iba a ir, ¿no? A repetir misiones, a farmeo, a hacer misiones secundarias. El sistema del mapa está muy bien hecho, ¿no? Está muy bien hecho. Lo de que podemos ir mejorando y por conseguir ciertos logros nos dan ciertas ventajas, ciertos trajes o ciertos títulos, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Podemos mejorar las armas, podemos hacer misiones secundarias, cada elegido tiene su propia misión. Hay un montón de misiones secundarias. Y la verdad es que Hyrule Warriors, Age of Calamity, como ya digo, tiene coleccionables, tiene un montón de cosas que, bueno, pues te hace que sea un juego con muchas horas. Es un juego que, bueno, pues prácticamente lo vas a amortizar y le vas a echar muchas horas. Creo que TechnoKoi ha hecho un gran Muzhou. A nivel de Muzhou está bastante bien. A nivel de Muzhou es un gran Muzhou. Pero a nivel del fan de la saga Zelda, en este caso del mío, para mí no ha cumplido las expectativas. Me explico. Me explico. Hay muchos juegos, bueno, Zelda, hay muchos juegos que te pueden decepcionar. O juegos a lo mejor que te haces una expectativa y luego es otra. En el caso de Hyrule Warriors no nos hemos hecho una expectativa y luego ha sido otra. Simplemente me decepciona cómo están llevando la historia y cómo está siendo sobreexplotado lo que es Breath of the Wild. Si siguen así, los únicos que van a hacer juegos buenos de todo esto, por supuesto, va a ser el Team Zelda. Aunque con TechnoKoi ha colaborado el Team Zelda, ¿vale? Si siguen así, lo que van a hacer es sobreexplotar Breath of the Wild hasta un nivel increíble en el cual incluso a lo mejor se ha aburrido. Me explico lo que quiero decir. Pero por otro lado, también puede resultar interesante por donde están llevando la historia. A lo mejor hablo antes de tiempo o a lo mejor me expreso mal, pero a mí no me gusta cómo han llevado la historia. Es un juego en el que yo iba a ver los acontecimientos 100 años antes de Breath of the Wild, iba a ver qué era lo que iba a ocurrir. Y bueno, no me gusta cómo lo están llevando. No me gusta cómo lo están llevando. Me empezó gustando mucho. Cuando vi las escenas que vi, me quedé absolutamente loco. Luego también tiene una escena post-créditos oculta que hay que desbloquearla y tal. Pero no es una cinemática secreta. Pero es que no quiero hacer spoilers. No quiero hacer spoilers, de verdad. No quiero hablar. No quiero hablar. Pero tengo que deciros que a mí no me ha gustado como han... A principio sí me empezó gustando. Pero cuando llega el momento de que los elegidos tienen que morir, ahí fue un giro. Esto no es spoiler. Es algo que se sabía. Los elegidos mueren en Breath of the Wild. No es un spoiler. Ahí ya fue cuando yo me emocioné. Pero cuando seguí, me quedé con un vacío. Y he tardado... O sea, en llegarme al momento en que los elegidos tienen que morir, pues prácticamente el segundo día de juego que tenía el Hyrule Warriors. Me quedé con un vacío tan grande dentro que he tardado prácticamente un mes en volver a retomarlo. He tenido miedo de pasarme Hyrule Warriors Age of Calamity. Porque me daba miedo saber lo que iban a hacer con la historia de Breath of the Wild. No está mal como acaba, pero a mí no me convence. No me convence. No me convence. Y ya empiezo con miedo Breath of the Wild 2. Creo que me he hecho unas expectativas muy altas con Breath of the Wild 2 y se me pueden caer al suelo. Voy a ir con cuidado. Aunque si bien es cierto que cuando un juego lo hace el Team Zelda, puedes estar entre comillas tranquilo. Porque es el Team Zelda, está Onuma, está Fujibayashi y hay un equipo detrás excelente. Y por supuesto, Zelda Breath of the Wild 2 puede convertirse en el mejor Zelda de todos los tiempos. Tiene todos los ingredientes y tienen todos los medios para que así sea posible. Pero después de tener este sabor agridulce con Hyrule Warriors, que ha sido supervisado por Onuma, me da miedo. Ahora la cronología de Zelda va a girar en torno a Delano Zelda Breath of the Wild. Hasta ahí, esto se está viendo ya. Tiene un libro dedicado a Breath of the Wild exclusivamente a él. Estamos viendo un montón de cosas. Ya hemos visto la historia de cien años antes. No me gusta cómo la están queriendo llevar a cabo. No me gusta cómo la están llevando a cabo. No sé cómo la van a terminar. No sé cómo va a seguir. No sé cómo va a seguir. No lo sé. Pero sí que me he sentido un poco decepcionado. Un poco agridulce. Y lo tenía que decir. Tenía que sentarme aquí. Vosotros me estáis preguntando. Yo no quería hablar en parte de esto. No sabía cuándo hablar. No sabía cuándo me lo pasaras y esperar. He esperado un par de días. Un día he esperado. Un día he esperado. He esperado un día para hacer el vídeo aquí con vosotros. Y... Quizás deberéis reflexionar más. Porque un Zelda para mí es algo más que un videojuego. Forma parte de mi vida. Esa Zelda. Y quizás a lo mejor lo debería asimilar. De alguna manera. Pero de momento. Como lo estoy asimilando. Es que... No me ha gustado lo que han hecho. No me ha gustado lo que han hecho. Con esta precuela. No sé cómo va a acabar. No sé cómo va a acabar. No sé cómo va a acabar. Y creo... Que aún siendo un juego. Como decía al principio. Decía... No, hombre. Es que los... Yo decía en un vídeo. Los acontecimientos de Breath of the Wild. Anteriores de Breath of the Wild. Fue una guerra. Un Muzhou está bien para contarlas. Y ahora me pongo desde el punto de vista. Y a lo mejor un Muzhou no hubiera... O sea, un Muzhou está bien. Está bien como lo cuenta. Pero a lo mejor un juego hecho por el propio Team Zelda. De otra manera. Me hubiera gustado más que Hyrule Warriors. Porque hay mucha gente que imagino que el Muzhou le habrá aburrido. Y que te tengas... Claro, si te gusta mucho la saga Zelda. Pero no te gusta el Muzhou. Y te lo tienes que pasar. Para ver... Para que sea canon. Pues es un poco... Es un poco... Mala idea, ¿no? Habrá mucha gente que se habrá sentido decepcionada con algunas cosas. Imagino. Por ejemplo. En la saga Mario. Tenemos los Mario normal. Que sabemos que son todos de plataformas. Y Mario no sigue ninguna cronología. Y luego tenemos los Paper Mario. Que son otro tipo de juego de género diferente. Pero cuentan otra historia. En el caso de la saga Zelda. Tenemos los juegos de Zelda. Que aún siendo del mismo género. Ese género se revoluciona. Y es una saga impresionante. No hay ninguna saga como la saga Zelda. Que a lo largo de los años ha sabido reinventarse. Sigue estando en lo más alto. Vende como nunca. Y cada juego sorprende. Cada juego nuevo que sale es mejor y sorprende más que el anterior. Esto es algo único e increíble. Y que cuentes la precuela en un mu-show. Pues a mí personalmente. Me gustaba la idea. Pero después de jugarlo. Me he quedado con un sabor agridulce. Porque. Sí. Es un juego canon de la saga Zelda. Pero no es un Zelda. Entonces ahí ese vacío. No es un Zelda. Y no me gusta como han llevado la historia. Es. Lo que pienso. Es lo que pienso. Y os lo digo así claramente. No me gusta como queda la cosa. Sacarán más mu-sous. De prezo de guay. Sacarán. Sacarán. Van a sacar más mu-sous de Zelda. Pero a mí me gusta. Que la saga Zelda. Hasta ahora. Bueno. Si es cierto. Que habían sacado juegos multijugador y tal. Y que habían sacado el mu-show. De Halo Wars. Pero era. No era canon. Era un homenaje a la saga Zelda. En un mu-show. Que eso estaba bien. Los juegos de la saga Zelda. No contamos a los de CDI. Claro. Porque esos no se cuentan. Seguía su propio estilo. Era su estilo. Pero no eran otro tipo de juegos. Eran Zeldas. Ahora con el Hyrule Warriors Age of Calamity. Es otro tipo de juego. No es un Zelda. Entonces aquel que se lo haya comprado. Para ver la historia y tal. Le puede gustar. Le puede gustar la historia. Le puede gustar como está adaptado. A ver For The Wild. Pero. Ahí me deja un sabor agridulce. En general. Yo ya sabía que era un mu-show. Y sabía lo que iba. Ese aspecto ya lo tenía claro. El que no tenía claro. Es por donde han llevado la historia. En lo personal. Por supuesto. Me compraré el siguiente. Halo Wars. Porque soy un fan de la saga. Pero. Como. Como dato personal. Me ha dejado. Muchas. Más. Dudas. Muchas. Más inquietudes. Y me ha quitado toda la ilusión. No me ha pasado nunca con la saga Zelda. De llegar. Jugar un juego de la saga. Y que me desilusione. Y me quite la ilusión. Eso solo lo ha hecho. Age of Calamity. Y no es que me esté haciendo viejo. Y que pase el tiempo. Que ya no me gusta la saga. Todo lo contrario. Amo la saga Zelda. Me encanta la saga Zelda. Es impresionante. Pero lo digo con un poco de dolor. ¿No? En el corazón. Decir que. Me he decepcionado. No me. No pasaba. No me ha pasado nunca. Que un juego. Me diera miedo. O me. Ciertas cosas. Me aburrieran. Ni con el primer Herald Warriors. El primer Herald Warriors. Pues era un mu-show. Era tal. No sé qué. Era un poco repetitivo. Pero. No me está gustando. Lo que están haciendo. Veremos a ver. Cómo lo llevan. Y. Me siento un poco. Mal. Por eso. Mis expectativas. Con precios de Wild 2. Han bajado. Han bajado mucho. Han bajado muchísimo. Simplemente. Quería daros este mensaje. Quería comentaros esto. Deciros que mañana tendremos. El maratón de Sea of Thieves. Le anunciaré como es debido. Y que nada más. Que paséis un. Feliz final de año. Con los vuestros. O si estéis solos. Solos. Que lo disfrutéis. Que en esta vida. Hay que intentar disfrutar. Porque es lo único. Que nos vamos a llevar a la tumba. Y que nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Like. Comentar. Compartir. Suscribiros. Si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Directo lo que haga falta. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Adiós.